El conflicto de Siria es un conflicto bastante complejo. Pero digamos que hay dos aspectos importantes, una a la interna y otra a la externa. En la interna se trata de una revolución entre la gente, entre la población civil, que se está levantando contra la dictadura, contra el poder que había establecido desde hace décadas y de forma hereditaria, además, que es el de Bashar al-Assad. Todo empezó por una serie de manifestaciones pacíficas en la calle, a lo cual el gobierno contestó de forma violenta, hasta que la gente intentó defenderse. Por eso surgieron facciones, tipo el Free Syrian Army, que no son más que civiles, que cogen cuatro kalashnikov o lo que les viene y tratan de defenderse contra el ataque del gobierno, que no está, digamos, teniendo ningún tipo de piedad a la hora de masacrar a la gente. El gobierno sirio está apoyado por Rusia, por China y la otra parte, digamos, la parte de los rebeldes, pues de alguna forma están teniendo acuerdos o apoyo de países como Emiratos o Qatar. De alguna forma es una guerra fría que está habiendo entre varios países en suelo sirio. No recuerdo exactamente la cantidad de gente que ha muerto, pero sí recuerdo que hay cerca de dos millones y medio de personas refugiadas en las fronteras. Visité hace poco un campo de refugiados en la provincia de Idlib, que llevaban 73 días allí y solo desde hacía cinco tenían tiendas de campaña. Hay tremendas filas para conseguir comida, para conseguir el pan o los alimentos que sean, sencillamente porque las materias primas escasean y por tanto se encarecen y la gente, claro, no solo no tiene alimento, sino que no tiene dinero porque no puede seguir trabajando, con lo cual toda la economía del país entra en recesión. Un momento que me impactase mucho, por ejemplo, cuando estaba trabajando en uno de los hospitales de Alepo, que ahora recientemente ha sido destruido hace cinco días o así, y lo primero que vi fue un doctor que estaba intentando hacerle un masaje cardíaco a un niño. El niño había recibido creo que un disparo de un francotirador y nada, no se podía hacer nada. Y yo creo que me quedé ahí después de hacer la foto, porque realmente tú la foto la haces en un momento, pero no pude evitar quedarme ahí mirando y repitiéndome, por favor, que pueda respirar. En realidad yo no iba para periodista, o sea, empecé a estudiar historia porque no había periodismo, no había psicología, entonces decidí que me gustaba también la fotografía y que era una buena forma de complementar también la carrera. Pero a medida que iba estudiando, pues de alguna forma, por mis orígenes palestinos, pues tenía, digamos, la necesidad de intentar comprender también un poco mi identidad. Me marché a Palestina para conocer un poco mi familia ahí, la gente, la cultura, y ya nunca lo dejé. Yo creo que uno no es que no pueda involucrarse o no en el conflicto cuando uno está trabajando, sino que debería. Yo pienso que es un deber moral, ojo, tiene que haber un límite, porque hay veces que si te implicas tanto, llega un momento en que no puedes trabajar. Pero tienes que tener claro que tú tienes ahí un papel que hacer, que es comunicar lo que está sucediendo, comunicar el sufrimiento de la gente. Sobre todo, tratar de hacerlo de forma justa, preguntarte qué es lo que quieres hacer, por qué estás ahí, que lo haces por dinero. Pero probablemente el periodismo gráfico, por lo menos, yo creo que el resto también, es de las profesiones peor pagadas hoy en día. O sea, quiero decir, yo no soy fotógrafa de este tipo, no soy periodista para hacerme rica. Pero eso no quiere decir que no tengas miedo, no quiere decir que estés preparado para lo que vas a ver. Desde luego, yo intentaba prepararme psicológicamente para Siria y a mí nadie me avisó de lo que iba a ver. En cuestiones de seguridad, te podría decir que, al menos en Siria, hay que llevar chaleco antibalas. Los chalecos son pesados, son engorrosos, pero hay que llevarlos. Y el casco también. Un periodista no va armado. Quiero decir, yo, más que una navaja, siempre llevo más que nada por cuestiones de, si tengo que abrir una lata de lo que sea y no tengo nada más con que moverme, pues sí. Pero cuando un periodista toma las armas, deja de ser periodista y se hace luchador. Y yo creo que eso es un paso que todo el mundo debería tener muy claro. Mi arma es mi cámara. Sí, hay periodistas que van a la guerra de vacaciones. Y es algo además que me fastidia mucho porque tú no vas a demostrar que eres una persona valiente o jugar a Indiana Jones o hacerte unas cuatro o cinco fotos delante de un tanque o cogiendo un Kalashnikov y colgándolas en Facebook, como he visto por ahí, por ejemplo. Todo el mundo tiene curiosidad por decir, ay, ¿y este arma cuánto pesa? Pues a lo mejor puedes coger un arma y decir, ah, pues muy bien, pero no te hagas una foto con un casco de prensa y un Kalashnikov porque estás poniendo en peligro al resto de los compañeros que ya de por sí están en peligro porque, desde luego, en este sentido, el ejército sirio no tiene ningún tipo de miramientos a la hora de matar periodistas. Ya van 25. Hay que estar muy seguro de por qué haces este trabajo y dejarte de tonterías. Pues la verdad es que últimamente, sobre todo, yo he tenido suerte de publicar en muchos grandes medios porque he podido llegar a hacer portadas en New York Times o he podido publicar en Time Magazine, en Stern, The Spiegel, en The Guardian, en sitios que no solo que tengan buena reputación ni sean famosos sino que tienen mucho alcance. Aquí, personalmente, en España, pues pude hacer una portada en el país, siendo que era la primera vez que publicaba para este medio porque, realmente, ya te digo, tampoco es que a los españoles nos hagan mucho caso en casa, no contestan muchos mails y la tónica general es que tenemos que irnos fuera para publicar en casa. La guerra, si me permites, es una mierda. Es cruda, no tiene vencedores y es devastadora. La guerra, no tiene vencedores y no hay respuestas. El 벽 de la Narcanes El león por el encuici El león por el hueso El león por el cint�